El titular de la Dirección Nacional de Validad y Transporte, subcomisionado Leonel Salceda, informó que más de 1.200 agentes están listos para prestar el servicio durante el largo feriado de Semana Santa. Agregó que en esta actividad sumarán 600 miembros del Instituto Tecnológico Policial, 300 caballeros cadetes de la Academia Nacional de Policía de tercero y cuarto año y 100 oficiales de la Universidad de la Policía Nacional. Todo ese personal estará distribuido en los diferentes ejes carreteros en el marco de los operativos de la Comisión Nacional de Prevención y Movilización Masiva, indicó Sauceda. Honduras está sufriendo una ola de calor que tiene el termómetro oscilando entre los 34 y 40 grados centígrados, informó el Centro de Estudios Atmosféricos de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. El oficial del Senado, Oscar Los Canales, dijo que se mantienen las condiciones atmosféricas cálidas y generalmente secas en todo el país. La zona más cálida sigue siendo la zona sur, donde según reportes el termómetro ha llegado a marcar los 40 grados, mientras que en la zona norte entre 34 y 38 grados centígrados. En el occidente, en el departamento de Intibuca, región más fría del país, donde el promedio es de 16 a 24 grados centígrados, en los últimos días ha subido a los 27. Las altas temperaturas han incrementado los incendios forestales en Honduras, que en lo que va del año se han quemado más de 10.000 hectáreas de bosque. Autoridades de la Secretaría de Salud, por su parte, han informado que el drástico cambio climático también ha disparado las enfermedades respiratorias, principalmente entre los niños y adultos mayores. Los ingresos por las exportaciones de café subieron el 57,6%, mientras que el volumen del grano vendido lo hizo en un 35,48% en los primeros seis meses de la cosecha del 2016 y 2017 en relación al mismo periodo anterior. Los ingresos por las ventas en el exterior sumaron 621 millones de dólares, un 57,6% más comparado a los 394 millones de dólares del mismo lapso en la temporada pasada, anunció el Instituto Hondureño del Café. Honduras exportó 4,2 millones de quintales del grano en octubre del 2016 y marzo del 2017, un 35,48% más respecto a los 3,1 millones de los mismos meses de la cosecha anterior, agregó el Icafé. Previo a sus compromisos eliminatorios del mes de junio ante México y Panamá, la selección de Honduras realizará dos amistosos para llegar bien preparados, según confirmó la Comisión de Selecciones de la FENAFUT. Según detalló el dirigente, el equipo que dirige Jorge Luis Pinto jugará en el mes de mayo ante El Salvador y Jamaica. Ambos partidos serán en Estados Unidos y el equipo nacional estará conformado solo por futbolistas que militan en el balopié local. Las fechas las determinará el propio Jorge Luis Pinto.